¡Signo de exclamación abierta triste noticia! ¡Uopi Goldberg se despide último adiós! La actriz Uopi Goldberg aseguró que casi muere por neumonía. Estuve muy, muy a punto de dejar la tierra. La buena noticia es que no lo hice, aseguró la actriz. La actriz y presentadora de televisión Uopi Goldberg aseguró este viernes haber estado a punto de morir por neumonía y septicemia, tras varias semanas apartada de las cámaras del show matutino que presenta en la cadena estadounidense ABC, Estoy bien, no estoy muerta. Estuve muy, muy a punto de dejar la tierra. La buena noticia es que no lo hice, aseguró en un video retransmitido por su programa de VIEW, en el cual lleva sin aparecer más de un mes por los problemas de salud de los cuales se está recuperando. La reconocida actriz de Sister Act explicó que había padecido una neumonía en ambos pulmones y una septicemia a una infección en el torrente sanguíneo y agradeció a todos sus buenos deseos. Los deseos y las cosas maravillosas que sus fans le han hecho llegar. Incluso los que no son grandes seguidores han dicho cosas buenas de mí. Todos sabemos que eso va a cambiar en cuanto vuelva pero, de momento, es genial, aseguró la ganadora de un Oscar en 1990 por la película Ghost. Dirigiéndose a las copresentadoras del programa, Goldberg aseguró estar ansiosa por volverlas a ver, esto ha sido interesante y les contaré todo cuando estemos todas en la mesa, dijo la nativa de Nueva York. Sin embargo, no especificó una posible fecha para su vuelta ante las cámaras. Su desaparición al frente del programa coincidió con la cercanía de la gala de los Oscar que no contó con presentador por primera vez en décadas. Entonces comenzaron los rumores de que Goldberg, de 63 años de edad, podría haber sido fichada como maestra de ceremonias de los premios de la academia, algo que ya hizo en cuatro ocasiones, 1994, 1996, 1999 y 2002. De hecho, la actriz obtuvo un premio ofta, premios online de televisión y cine, como mejor presentadora de un especial de música, comedia o variedades por su labor al frente de los premios en 1999. Goldberg lleva desde 2007 como copresentadora del programa The View, en la cadena ABC, un formato de entrevistas con varias presentadoras que ha sido copiado en otros países del mundo. El motivo por el que algunos piensan que U.O.P. Goldberg presentará los Oscar este domingo. La actriz de Sister Act lleva un tiempo de baja del programa en el que participa The View, y sus fans especulan con que puede ser la sorpresa de la noche más grande del cine. Las teorías y especulaciones no cesan desde que Kevin Hart renunciara a presentar los Oscar el pasado mes de diciembre. Aunque todo apunta a que veremos una gala sin maestro de ceremonias, algunos fans de la gala y de la galardonada actriz U.O.P. Goldberg aseguran que la protagonista de Sister Act, una monja de cuidado, será la encargada de llevar la batuta durante la edición número 91 de los prestigiosos premios. A pesar de que su compañero de The View, el programa en el que colabora actualmente la intérprete, se hizo eco de los rumores, lo hizo para desmentirlos, hay teorías conspiratorias de que no está realmente enfermera y de que está preparándose en secreto para presentarlos Oscar. Pero la realidad es que está recuperándose de una neumonía. Estos comentarios surgieron en respuesta a un tuit que publicó el productor Peter Knecht señalando que la ausencia de U.O.O.P., de 63 años, coincide con su ofrecimiento en enero para presentar la gala y está en la lista de invitados porque será la encargada de presentar al menos una categoría. Además, The View la emite ABC, la misma cadena que produce los Oscar. U.O.P. ya fue presentadora de los Oscar en cuatro ocasiones entre 1993 y 2001, llevando el ritmo de la gala en las grandes noches de la lista de Schindler, Braveheart, Shakespeare e Indov y Una Mente Maravillosa. Además, es miembro del exclusivo grupo de gente que ha ganado el EGOT, un Emmy, un Grammy, Oscar y Tony. Solo 15 personas en el mundo se han llevado el Grand Slam de los premios audiovisuales y además la humorista es la segunda mujer más joven en conseguirlos, a los 46 años. Y la cuarta en cuanto tiempo invertido en conseguirlo, 17 años. U.O.P. es una de las actrices más prolíficas y exitosas de la historia reciente del cine, ha hecho más de 150 películas y en durante un tiempo en los años 90 fue la mejor pagada en Hollywood. U.O.P. empezó su carrera a los 27 años, tras varios años de actuar en pequeñas funciones, con Citizen, In Not Los In My Mean, In Jibin Jitauai y recibiendo sus primeros premios tres años más tarde con el color púrpura, de Spielberg. Desde entonces ha hecho también televisión, tanto como actriz como presentadora. Actualmente modera desde 2007 The View y lo ha compaginado con múltiples papeles en series como Glee, Nasville, Once Upon a Time in Wonderland o en películas como Toy Story 3, Top y Veo 9-11. La actriz U.O.P. Goldberg aseguró que casi muere por neumonía. Estuve muy, muy a punto de dejar la tierra. La buena noticia es que no lo hice, aseguró la actriz. La actriz y presentadora de televisión U.O.P. Goldberg aseguró este viernes haber estado a punto de morir por neumonía y septicemia, tras varias semanas apartada de las cámaras del show matutino que presenta en la cadena estadounidense ABC, estoy bien, no estoy muerta. Estuve muy, muy a punto de dejar la tierra. La buena noticia es que no lo hice, aseguró en un video retransmitido por su programa The View, en el cual lleva sin aparecer más de un mes por los problemas de salud de los cuales se está recuperando. La reconocida actriz de Sister Act explicó que había padecido una neumonía en ambos pulmones y una septicemia a una infección en el torrente sanguíneo y agradeció a todos sus buenos deseos y las cosas maravillosas que sus fans le han hecho llegar. Incluso los que no son grandes seguidores han dicho cosas buenas de mí. Todos sabemos que eso va a cambiar en cuanto vuelva pero, de momento, es genial, aseguró la ganadora de un Oscar en 1990 por la película Ghost. Dirigiéndose a las copresentadoras del programa, Goldberg aseguró estar ansiosa por volverlas a ver, esto ha sido interesante y les contaré todo cuando estemos todas en la mesa, dijo la nativa de Nueva York. Sin embargo, no especificó una posible fecha para su vuelta ante las cámaras. Su desaparición al frente del programa coincidió con la cercanía de la gala de los Oscar que no contó con presentador por primera vez en décadas. Entonces comenzaron los rumores de que Goldberg, de 63 años de edad, podría haber sido fichada como maestra de ceremonias de los premios de la academia, algo que ya hizo en cuatro ocasiones, 1994, 1996, 1999 y 2002, todas ellas alabadas por la crítica. De hecho, la actriz obtuvo un premio OFTA, premios online de televisión y cine, como mejor presentadora de un especial de música, comedia o variedades por su labor al frente de los premios en 1999. Goldberg lleva desde 2007 como co-presentadora del programa de VIEW, en la cadena ABC, un formato de entrevistas con varias presentadoras que ha sido copiado en otros países del mundo. El motivo por el que algunos piensan que UOP Goldberg presentará los Oscar este domingo. La actriz de Sister Act lleva un tiempo de baja del programa en el que participa de VIEW, y sus fans especulan con que puede ser la sorpresa de la noche más grande del cine. Las teorías y especulaciones no cesan desde que Kevin Hart renunciara a presentar los Oscar el pasado mes de diciembre. Aunque todo apunta a que veremos una gala sin maestro de ceremonias, algunos fans de la gala y de la galardonada actriz UOP Goldberg aseguran que la protagonista de Sister Act, una monja de cuidado, será la encargada de llevar la batuta durante la edición número 91 de los prestigiosos premios. A pesar de que su compañero de VIEW, el programa en el que colabora actualmente la intérprete, se hizo eco de los rumores, lo hizo para desmentirlos, hay teorías conspiratorias de que no está realmente enfermera y de que está preparándose en secreto para presentar los Oscar. Pero la realidad es que está recuperándose de una neumonía. Estos comentarios surgieron en respuesta a un tuit que publicó el productor Peter Knecht señalando que la ausencia de UOP, de 63 años, coincide con su ofrecimiento en enero para presentar la gala y está en la lista de invitados porque será la encargada de presentar al menos una categoría. Además, de VIEW la emite ABC, la misma cadena que produce los Oscar. UOP ya fue presentadora de los Oscar en cuatro ocasiones entre 1993 y 2001, llevando el ritmo de la gala en las grandes noches de la lista de Schindler, Braveheart, Shakespeare e Indov y Una Mente Maravillosa. Además, es miembro del exclusivo grupo de gente que ha ganado el EGOT, un Emmy, un Grammy, Oscar y Tony. Solo 15 personas en el mundo se han llevado el Grand Slam de los premios audiovisuales y además la humorista es la segunda mujer más joven en conseguirlos, a los 46 años. Y la cuarta en cuanto tiempo invertido en conseguirlo, 17 años. UOP es una de las actrices más prolíficas y exitosas de la historia reciente del cine, ha hecho más de 150 películas y en durante un tiempo en los años 90 fue la mejor pagada en Hollywood. UOP empezó su carrera a los 27 años, tras varios años de actuar en pequeñas funciones, con Citizen, In Not Los In My Mean, In Jibin Kitawai y recibiendo sus primeros premios tres años más tarde con el color púrpura, de Spielberg. Desde entonces ha hecho también televisión, tanto como actriz como presentadora. Actualmente modera desde 2007 The View y lo ha compaginado con múltiples papeles en series como Glee, Nasbiy, Once Upon a Time in Wonderland o en películas como Toy Story 3, Top y Veo 9-11. ¡Gracias神al!